I don't know what my sense is. I go to K. Miriam Yamalith, conocida popularmente como. Miriam dio mucho de qué hablar al compartir una serie de imágenes en las que posa imitando el estilo de Chiquis Rivera, presumiendo su retaguardia con unos leggings y un atrevido mini-sort. En una postal tipo collage. Como era de esperarse, los usuarios de las redes sociales rápidamente se dieron a la tarea de comentar el material de Miriam, llenando su caja de comentarios con duras críticas hacia su apariencia, pues es difícil que el pueblo de México perdone la ofensa, ve no más cómo está de gorda por tantos frijoles y... Se siente la última maravilla, yo creo salió de su país por P, luego, luego se ve, a lo mejor las esposas de Colos que andaba la andan buscando, miren nada más a la frijolera, presumiendo él tira frijoles, men, marrana, se ve que los frijoles le hacen mal, la desfiguran, ay no, pobrecita. Toda garrienta y sin zapatos, LOL, la ropa de Jim la usa para salir de PRR, bien que esconde las lonjas pin, chancho. Sick. Sin duda, Miriam se convirtió en una celebridad aunque en el mal sentido, ya que muchos no dejarán de despotricar en contra de ella. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.